En la naturaleza hay pocos elementos que estimulen más el imaginario del hombre que las grandes piedras que encontramos en el paisaje las cuales siempre han llamado la atención por sus formas espectaculares Las piedras y peñas sacras carecen casi por completo de tradición historiográfica aunque se constata cierta vocación de valorar como monumentos celtas los dolmenes y otras piedras de características especiales como las basculantes y las piedras conocidas como caballeras eran las que gozaban de más interés interpretaciones que alcanzaron su máximo desarrollo en la arqueología tardoromántica del siglo XIX avanzado Durante la primera y segunda edad del hierro en ciertas tribus de raíz céltica del interior peninsular se llevó a cabo un tipo de arte hasta ahora prácticamente no detectado consistente en la modificación de rocas para obtener determinadas formas y figuras zoomorfas entre otras tipologías Para los celtas muchos animales se relacionaban con la fertilidad y la vitalidad otros servían de conexión con el mundo de los espíritus etcétera En general los símbolos animales expresaban el vigor y bienestar físico de la tribu Bien, llegamos al elemento para mí más importante rectilíneo en superficie que parte diametralmente la estructura principal a su vez rodeada de diferentes túmulos circundantes Este elemento es muy interesante ya que para ingresar en la última base que es la propia del altar en sí no sirve solo con caminar sino que hay que adelantar bastante una de las piernas para superar una pequeña separación de tal forma que tienes necesariamente que mirar al suelo y levantar la vista justo en el momento en el que ingresas me parece bastante simbólico direcciona a la salida del sol dominando los 360 grados del horizonte apuntando directamente a las cadenas montañosas que vemos enfrente y con toda probabilidad con altitud y declinación calculadas respecto de la misma Esta pieza, y según mi criterio, presenta una evidente acción antrópica no solo escultórica sino también arquitectónica levantada exproceso desde abajo sobre conjuntos de superficies antielosivas que a su vez forman un eje concéntrico rodeando el conjunto protagonista Esta roca sacra ofrece un sorprendente perfil reptiliano con la boca en parte entreabierta y en actitud disuasoria más que atacante un gesto pasivo expectante no sé muy bien cómo definirlo al igual que aunque creo que se trata sin duda de una serpiente también he pensado en otros por lo que me encantaría conocer vuestra opinión suponiendo que lo fuese sabemos que esta era de los animales más importantes por lo que simboliza la naturaleza cíclica de la vida la capacidad de renovación íntegra al poder desprenderse por completo de su piel muerte y resurrección al meterse por las cavidades de la tierra la creían conocedora de todos sus secretos y poseedora de la fuerza vital de ésta la península ibérica los celtas rendían culto a las serpientes como dioses como animales totémicos protectores como sabemos también fueron adoptadas y tuvo representación en las monedas de las sociedades imperialistas invasoras posteriores y